¿Quieren? ¿Quieren? ¿Quieren, profesores? Son maestros técnicos de electricidad, de mercadeo, de mecatrónica. Faltan muchos maestros aquí y no podemos seguir teniendo esos muchachos solos en las aulas, recibiendo una o dos horas de clase, además, pasando el día aquí. Porque los padres mandan con mucho sacrificio a sus hijos a recibir clases, dándole dinero para el pasaje, dándole para otras cosas. Y cuando vienen aquí, no están recibiendo las clases debido a la falta de maestros. Le mandamos que, por favor, vengan por aquí las autoridades para que vean la situación que estamos pasando por la redonda de la falta de maestros aquí en el centro. Mi nombre es Luis Roberto. La situación del Liceo México es que aquí faltan 13 profesores en el área técnica. Y entonces los muchachos están viniendo a clase y tienen 4 y 5 horas libres porque no tienen quien es de la clase. Entonces, yo como padre, que tengo a mi hija aquí, vine a apoyar a este Liceo, que es un ejemplo y un símbolo de Santiago, como todos ustedes y nosotros nos formamos en este Politérico. Entonces, nosotros estamos pidiendo al profesor, maestro Rafael Fucal, ministro y a Marieta Díaz, que reciban la situación que tiene el Politécnico de la Reforma. Porque nosotros como padres, entonces, el único camino que tenemos es seguir el pan de la enseñanza. Entonces, vamos a seguir la protesta ya en apoyo a los profesores. Queremos los maestros, queremos los maestros, para trabajar, queremos los maestros, para trabajar. La lucha continúa, queremos los maestros, queremos los maestros. La Lucha Continúa, la Lucha Continúa ¡Que le póна, maestro! ¡La Lucha Continúa! ¡Que le pongo! ¡Que le pongo, que le pongo!